En esta caja tengo el primer dispositivo del mundo que puede eludir el límite de datos de los proveedores de internet. Y estoy a punto de probarlo. Adelante. Este es uno de los productos más populares del mercado en este momento, y muchos me habéis pedido que lo ponga a prueba. Y este es el aspecto que tiene. Tras una primera inspección inicial, no parece muy impresionante. Dos antenas, un puerto LAN en la parte inferior, y un montón de luces LED aquí mismo, parece un repetidor Wi-Fi. ¿Funcionará este dispositivo de verdad, inhibiendo el control de datos de tu proveedor? ¿O es simplemente otra estafa de Wi-Fi? Vamos a averiguarlo. El amplificador de Wi-Fi que tu proveedor de internet no quiere que sepas que existe. Aquí hay un montón de palabrería de marketing, vamos a ir bajando. Mira esto, los proveedores de internet están reduciendo deliberadamente tu velocidad. Ya lo sabías. Usan esta técnica para engañar y convencer a las personas de contratar costosos paquetes de internet, y comprar ingeniosos dispositivos que puedan evitar el límite de datos. A ver qué más dicen. Es 100% legal, bueno, pues menos mal. Te da la velocidad por la que realmente pagas. Por fin algo con lo que estoy de acuerdo. Si estás pagando por una velocidad, esa es la que obtendrás. Pero también dice que elude el límite de datos, así que ¿cuál va a ser? ¿Obtienes lo que pagas o puedes superarlo? Ah, y además, les ha llevado 5 años crear este dispositivo Novi-Tec, eso sí que es increíble. Impide que tu proveedor de internet límite tu ancho de banda. Evita que tu proveedor controle tu velocidad. Espera un segundo, dijiste que es 100% legal y que obtendré la velocidad por la que pago, así que ¿cómo va a ser? ¿Superamos el límite de velocidad de internet o tenemos la que pagamos? Porque estoy totalmente de acuerdo con obtener lo que pagamos, pero superarlo no creo que sea posible. De hecho, es imposible. ¿Qué más tenemos aquí abajo? Simplemente enchúfalo a la corriente y en 60 segundos, tan solo un minuto, tendrás una velocidad de internet súper rápida. No más puntos muertos. Sigue diciendo que el dispositivo potencia la señal del Wi-Fi. Hay áreas donde no llega la señal de Wi-Fi o la conexión es lenta e inestable. Esto es interesante. Transmite el Wi-Fi a través de cualquier cosa que bloqueaba la señal antes. La señal aumentada es mucho más fuerte y es capaz de atravesar paredes, acero y varios pisos. Pero mira qué descaro. Seleccionan por defecto el pedido de tres a la vez en lugar de uno, que es lo que quieres. Y utilizan varios métodos, como la cantidad de personas que lo están comprando. Observa la parte inferior izquierda y verás cuántas personas están comprando esto constantemente. Mira. Otra compra con tan solo desplazarme hacia abajo. Y de nuevo más reseñas de cinco estrellas solo para enfatizar el hecho de que es un producto increíble. Es una reseña verificada. No sé qué significa eso. Veamos también las preguntas frecuentes. ¿Qué más vemos? Fácil de configurar. Solo tres minutos. Pensé que en la página anterior decía 60 segundos. Ahora tres minutos. Y mientras tanto otra compra. Y por supuesto, cuanto más compres, solo para que lo sepas, entonces más barato te saldrá. Y más rápida será tu velocidad. ¿Por qué siempre recomiendan comprar tres o más? Por supuesto que quieres comprar tres o más, porque obtendrás una conectividad mucho más rápida. Recomendamos tener al menos tres o cuatro repetidores. Un momento. Ahora es un repetidor. Pensé que era un dispositivo que aumentaba la velocidad de internet. De nuevo más tonterías. Y aquí abajo, otra compra, por supuesto. A diferencia de tu router o enrutador, este dispositivo no necesita estar conectado a una toma de teléfono. Vale que el ADSL necesita una toma de teléfono. Y tu modem por cable obviamente necesita un cable. Sirve como punto de acceso. Claro que sirve como punto de acceso. Para reducir el coste de internet, puedes reemplazar el router con una tarjeta SIM de 2.4 gigaherzios. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, no importa. Novitec es un repetidor de wifi, lo que significa que toma la señal de tu router y la extiende. Entonces, ¿es un repetidor o es un amplificador? Tengo un video explicando la diferencia. Enlace en la descripción. ¿Qué más podemos hacer para comprobar lo bueno o malo que es este producto? Muy bien, a continuación ejecutemos las pruebas. Arranquemos con una referencia. Aquí está mi router doméstico. Estoy conectado a 2.4 gigaherzios con una excelente potencia de señal por supuesto, porque estoy al lado del router. ¿Por qué solo 2.4 gigaherzios? Pues porque el Novitec, este dispositivo wifi, aparente revienta datos de proveedores, también funciona a 2.4 gigaherzios. Así que comparemos en igualdad de condiciones. Se está conectando a 903 broadband. Veamos qué tipo de descarga voy a obtener. Para que conste, tengo un límite de internet de 400 megas por segundo de descarga y 20 megas por segundo de carga. Ahora está en 33, algo de esperar en una red de 2.4 gigaherzios. No es la mejor, pero no estoy optimizando para esta red. Y parece que incluso obtenemos alrededor de 20 o 22 megas por segundo en la carga, lo cual está en línea con lo que me da mi proveedor. Ahora que tenemos 33.5 y 22, vayamos al dispositivo Novitec y ejecutemos la misma prueba. Espero grandes milagros aquí. Espero reventar la velocidad de datos. Veamos si es así. Misma prueba, primero nos vamos al wifi. Nos aseguramos de desconectarnos de la red doméstica y nos vamos a conectar al Novitec. Esperemos a que aparezca. Y ahí está. Haz clic en eso. Está obteniendo la dirección IP. Clic en la ruedecilla y ahora tenemos 2.4 gigaherzios con una señal excelente. Así que ya hay igualdad de condiciones. A continuación, lo que vamos a hacer es ejecutar la prueba de velocidad. Pero antes conectémonos al mismo servidor para conectarnos a una velocidad similar. Sparklight no, ese no es. Era 903 broadband. Pues vamos a presionar el botón de inicio. Veamos cómo rompe la barrera de los 400 megas por segundo. Mira eso. Vamos, venga ya, estoy horrorizado. Estoy completamente sorprendido. Más bien diría sobrecogido. Mira la velocidad. 15. De hecho, es más lento que mi otro router normal de 2.4 gigaherzios. Es que vamos, mira esto, 15.1. Ya sé que es un amplificador. No es nada espectacular, así que se espera que sea menos que con el router real. Pero venga ya. Se supone que supera la velocidad de mi proveedor. 15.1 de descarga y 17.2 de carga. Ciertamente no es razón para emocionarte demasiado. Y solo para que conste, está en la misma habitación en la que tengo mi gran montón de routers y models. Así que debería ofrecer una velocidad mucho mejor que esa. Voy a ser absolutamente claro. En el mejor de los casos, se trata de un amplificador y repetidor de wifi. 2.4 gigaherzios. Que como la mayoría sabe, solo te darán 300 megas por segundo. Si esa fuera la forma en la que lo comercializan, yo no tendría ningún problema. Pero están anunciando esto como un dispositivo misterioso que supera la velocidad de tu proveedor. Y elude el límite de datos que tienes contratado. Y ciertamente, no hace nada de eso. Ningún dispositivo ni aparato, ningún consejo ni truco, es capaz de ayudarte con eso. En el mejor de los casos, puedes optimizar tu red para obtener lo que pagas. Si quieres ver un dispositivo de verdad, uno que realmente funciona, mira este video de aquí. Dale a la cabeza para suscribirte si eres nuevo aquí. Dale me gusta al video si te gustó, y nos vemos por aquí. Hasta pronto.